hola chicos como estan la vez subotado gamer y aquí estamos en la semana de mas igual a su y bueno continuamos con nuestra aventura y será que bueno nos seguimos seguimos en la lucha por la locha obviamente en la cual aquí en la fiebre del oro pues conseguimos que no nos adelantaran pero en la defensa nos quitaron 24 pepas pero el resto no nos atacaron no hicieron absolutamente nada y eso lo comentaremos esta noche lo otro pues hay hay ofertas de creo que de comida de provisiones se dan descuentos a mitad de precio de la comida aprovechen 10x1 esta bien y que mas vi por aquí ah vamos entonces a que vi por aquí ah bueno que me llegaron estas monedas los devs gracias los quiero mucho hay que hacer para rodear y para seguir colaborando aquí y bueno seguimos pues lo que si les voy a comentar a los de los devs es por favor arreglenlo del botón de la e y déjenlo como estaba yo solamente quiero que quiten lo de la e y que yo y lo del disparo ya el disparo que sea directo con con el clip no importa ya no tu le daba como yo le daba ya está porque esa e ahí para cambiar el arma no prefiero que la pongas en el 2 nada así en vez de en la e que sea en el 2 en el 2 tu cambias las armas en la e tu recoge en la r recargas la vida en la q te agachas la tiene que moverlo así y ya va sencillo en escape cierras el menú y ya estaba no es tan sencillo la e no es para cambiar armas no la e no es para cambiar armas la e es para abrir los cofres abrir los cuerpos revisar los cuerpos que vaya el muñeco directo como estaba tan sencillo como como el macro de esa manera esa e ahí no sirve esa e de cambiar armas quien cambia la arma con la e nadie 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 hay nadie para arriba a ver si para arriba pero no están arriba a ver izquierda derecha siempre es lo mismo ah mira me busqué aquí uuuh este no tiene ropa y le pega a uno como que como que si tuviese no se como que si no hay mañana desgraciado si no vean un coño ah me dieron una mierda bro basura mira coño y esto iba aquí esto va aquí porque la gente quien pone borrar este es para zurdo lo pusieron como para zurdo mi pana todos los 6 mira 6 años y 6 años estaba el cabello y siempre le doy aquí porque el si quedaba del lado derecho no joda yo no se que quien puso esa vaina así como el orto de verdad no les explico les enseño aquí este es el macro mira la es para recoger la es para agacharme porque la deje así porque en el en el bicho pero yo lo pudiese colocar en la q si quiero no hay pedo pero por costumbre la deje en la c la r para recargarse la r para recargarse el 4 para el menú la mochila y el 3 para cerrar triste sencillo y aquí tu le das click y aquí cambias el arma en click derecho fácil en tabulador le pones en automático ya tan fácil sencillo sin rollo y sin rodeo tengo que jugar aquí porque no puedo jugar ya es imposible no es imposible sino que adaptas a un jugador y a los jugadores como jugaban antes hay gente que se ha quejado por eso la vaina toda rara ahí yo no se que rosco mango hicieron ustedes ahí de verdad que no se esto fue lo que me gané en acuerdos de espíritu ah bueno aquí están las cosas que me habían mandado una pistolita ah gracias pecado por dios gracias a dios ah bueno por si me faltan caminaderas bueno bueno exacto ya esta muchas gracias de verdad que si si ha falta ahora si puedo hacer contenido tranquilo tengo dios sin rollo pero si hagan la modificación que les di porque es que no tiene sentido que pongan esa dinata rara ahí al que le quise poner lo puse como a su gusto pero creo que más cómodo como yo lo tengo ahí es súper más cómodo o te queda la mano o sea te lo necesitas mirar aquí le doy a la M meto en una cosa ta 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 no tengo problema mira de modo rapidito y el click libre y que yo le doy aquí si yo quiero si no le doy acá no tengo que estar disparando si le doy click aquí ya 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 que no vamos a dar mala vida que me falta este anillo esta libre aquí estamos bien vamos pues mira mamá esta un poquito jodida vamos ok ok vamos para acá este con azúcar será esto es lo único que yo diría que cambiaría esto es porque el emulador se mueve como el culo pero que voy a hacer vamos a la calidad por el cambio de que macro pues excelente excelente mira todo lo necesitaba todo todo lo necesitaba todo bombas armas herramientas este es para las herramientas para las gallinas pero esa la estoy guardando cuando nos toque toque revisar la mesa de cebos ahorita voy a revisar la mesa de cebos si se están haciendo cebos porque creo que no se están haciendo ninguno o se estará haciendo alguno o se estará haciendo alguno a ver que nos toco ahorita revisamos que misiones nos tocaron me faltan 10 no? era que me faltaban 10 ok hay que tener comerciantes este supuestamente cambiaba de ah mira que tengo oro ay tengo oro tengo oro me dieron oro no sabía me compré anillo uy me espero para el perro ay me puse a pensar el anillo el anillo o el perro el anillo o el perro el anillo o el perro este es tier 5 claro me he dado cuenta que me dieron 100 de oro no tenia tenia cuanto me dieron 200 como? para comprarme el anillo mierga parece que me gusta el perro no no creo que llegue a 500 de oro hasta el 3 de septiembre bueno todavía hay chance vamos a esperar todavía igual queda chance hasta el 3 de septiembre claro porque yo lo que hiciera era el anillo el anillo y la mira conecte siempre este cuerpo a cuerpo aquí te lo indica ahora si te lo indica arriba gracias gracias ahora si esta indicando la vaina arriba si es que se hacen las cosas bien si se hacen las cosas bien rastrea y caza el animal con arco cuerpo a cuerpo exactamente aparte que la pista este abajo pero lo importante es que este arriba que la gente blea este se fue cogido a en 20 puntos arboleda perfecto y bosque boreal verga tengo que subir pero porque esta tan lejos voy a guardar toda esta vaina tutututututu se me voy a llevar esto aquí claro me curo me curo perdón que tengo actividad fónico pero es por lo de juego del madrid se me quita unos días aquí ok listo ok lo muestro aquí 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 y esto aquí ahora que voy a hacer esta arma no no bueno puede que nos aguante pero el arma cuerpo a cuerpo la necesito pero no se si llevármela de una vez acaso se me olvida se me olvida ya esta y es lo que esta pegando donde llegue a mi la creo como a la mascota me ha costado ahora ah le falta una un día y trece horas bueno poco a poco se va moviendo ok bueno hay que ver que se va a hacer aquí voy a ir a tocar arraideo obviamente voy a verificar como va todo si tenemos un poquito de suerte pues ah no como es que no 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 pensamos que nos toque por lo menos uno fuerte sería lo ideal uno fuerte aunque nos tocaron tres de veinte coño no nos atacaron va a ser lo bueno no se si usar esta aquí y el rifle para los bichos esto cierto creo que sale mejor por favor acá ok a ver a ver a ver que no veo el mapa como siempre esta como en las esquinas y uy uy qué es con los no arriba arriba por pero pero Pero, pero, pero. Yo para esta zona yo... Ah, bueno... ¡Ay no! ¡No! ¡Mentiroso! Me marcó todo el rodo. Igualito el licho iba a venir por donde estaba yo. Esa era la avería con que iba a suceder. Es que iba a pasear a pasear. Agarra y me piro. Ok. Jugar de duelos. Listo. Vámonos para allá. Un momentico. Se me están tocando la puerta. Así. Aquí cambiamos otra vez. Tiki. Coño, porque en el caballo no se puede hacer. Es raro. Uno no puede cambiar las armas dentro del caballo. Es como raro. O sea, ponerte el arma del caballo al personaje no se puede hacer. Y antes se podía, pero no sé. Vamos a ir matándolo poco a poco. Lo rompí aquí. Eso de la distancia de la explosión. Está bien. Eso está bien porque a veces la gente no leía. Bueno, esto está mejorcito. Tengo una herramienta ahí. Vamos a buscarle al tipo que está por aquí escondido. Este. Por aquí. Mira, vea. Lo que pasa es que aquí no te indica cuántas bombas son. Que te indicará cuántas bombas se ponen en cada lugar. Aunque uno ya sabe que aquí son cuatro bombas. ¡No! Vete. No, no. Cabe. Carajo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Veeeeeeeelga me mató el Lunático! ¿Qué pasó? Gol Ahora se te pegan 5 personajes Y disparo directo y te revientan Mira, mira, mira No he entendido No he entendido No he entendido nada Pegan 5 personajes Y te disparan al mismo tiempo Entendí Fue que me reventaron Si es raro Es que habían Me pegó el pinchazo, lo que me mató fue el pinchazo Ok, yo estaba aquí Entonces le lanzaba tiro Pero era como que si no le pegara nada O sea, si yo me paro aquí Y le disparaba Ah, disparaba para adentro Eso fue lo que me mató Ahí está la manta Bueno, porque si yo estoy aquí Y le estoy pegando para allá El disparo fue para adentro ¿Ves? ¿Ves? Ese fue el error Fue dispara para allá Y el bicho Que agarró por la esquina Y se quedó disparando para allá Y me mataron Ahí me mataron Eso fue lo que pasó Porque no entendía Por qué él dispara para adentro Y yo no estoy disparando para adentro Claro, hay que saber Lo que se entiende ahí Porque Si yo siempre estaba en una esquina Lo hace que me confié Y el personaje siguió disparando hacia adentro Como el muñeco se estaba metiendo y saliendo Este Disparaba hacia adentro Y no le disparaba lo del frente Ah, pero está bien Porque ese es un bug ahí En las esquinas Cuando el personaje está Ese es para que vean Que ese error de que el personaje está disparando para adentro Y no hay nadie O sea Que el personaje no dispare adentro Es preferible que lo busque Claro Porque el personaje está haciendo la acción De disparar hacia adentro Porque piensa que le puede pegar al que está adentro Pero como es una esquina Y es una pared Ah, el que pifea mía es No voy a decir que es el juego Pero eso de que está disparando a través de la pared Eso no No tiene sentido El muñeco tiene o que adelantar O cambiar Ahí sí te digo que tiene que cambiar el target Ahí Porque si tiene un personaje al frente ¿Por qué tú tienes que disparar por la pared? Pero bueno Es una cosa que pasa Yo me curé Pero el personaje seguía disparando a través de la pared O sea Si, yo no perdí Lo importante fue que no perdí el rifle O sea Eso es lo que más me interesa Ahora y como tengo La muerte de los días que pasaron Hace como cinco días que morí Eso fue un error garrafal Ahí Le estoy andando aquí Y le estoy andando aquí Para acá Vamos a guardar esto aquí Un momentico Un momentico rapidito ahí Coño, ¿qué pasó? Para eso está uno, ¿no? Para evitar ese tipo de errores ahí raros Me parece que fue raro Fue burde raro Porque Yo dije, coño, pero si Si yo estoy disparando Porque el personaje no lo termina y reventa Es que no lo reventa No, no Seguía disparando Porque el bicho entraba y salía Y sin embargo Después que lo maté Fue que el personaje Cambió el target Y encima que me están pegando todo No me salvaba a nadie Ay, que también tenía el rifle Que sí pega duro Pero tampoco pega El crítico Me tocará Me tocará Repara toda esa vaina Coño, que raro Ahí salían Tres bolsas Y no salieron Ya me la cuero Dice que me la vayan a pedir Y no tengo cuero Imagínate tú Bueno, imagínate tú Yo en esa acción O mejor dicho En ese momento Yo me hice muerto Yo sí digo Que me hubiese muerto Porque el personaje Tenía que acertarle Encima que tú le haces el target Y lo mueves con el mago Ojo Tú lo mueves con el mago Y el personaje Se mueve Para donde él quiere No para donde tú quieres Sino para donde él quiere ¿Qué ese coño? Ah, mira Aquí está la bolsa Con el sistema Que le pusieron El de la tienda De Windows Es el Pero es que Twitch no se instale No me tuve que poner Otra comida Porque Listo Vamos Ahí está Bueno Bueno, voy a la base Guardo todo Y nos vemos En Ciprese Creo Sí Bueno, llegamos a Ciprese Y Seguimos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí La vaina más loca Es que Por ejemplo aquí Bien Cuatro carajos Aquí No llevan nada Ok Está pendiente Que me toca Con cuerpo a cuerpo Que no se me vaya a olvidar Aquí Voy a hacerlo Como para que no me Venga Pifeo la vaina Le can't can Die Die Tiro Hay que matar Los Juro Sean las moscas Aquí si salen Bichitas Cuando yo Sé Ah no Dios mío Santo A ver si le robo la vaina A este loco aquí Ok Ok La gente dirá Pero por qué le da El lado derecho Porque es que ya Mi cerebro está Diciendo que está ahí O sea Siempre he estado Toda la vida Uff Hace una vaina loca Mande botín Papá Mande el gran botín Papá Manda aquí ¿Qué mando yo? El shotcito Lástima Mi paname Siento así como que El personaje se quede pegándole a la vaina ahí Chimbo Bastante caliche Pero ni modo No se puede hacer nada De errores se vive De errores se vive Pero tengo que estar pendiente Entonces no atacar en las esquinas Si va a atacar en las esquinas Tiene que ser en campo abierto Prefiero matarlo en el campo abierto Es que yo siempre he corrido Lo que pasa es que como yo vi Que se me estaban acercando Y el pendejo este Seguía disparando por detrás de la pared Me confié Hay zonas que tú caminas por el agua Y hay zonas que no caminas por el agua Y ahí Uño Ok Y porque así como Se puso robo en la pantalla Híjalo Porque tenía con fiebre ¿No viene así? A ver Se nos puede dar algo bueno ¿Quién quita? A ver Aquí estamos No sé qué pasará Usar la escopeta Para ver Será que esta escopeta Está pinche ¿Verdad? No Quiero saber Porque Si me di cuenta Es como que Como que Las comidas Están como funcionando Un poquito mejor Por lo menos Por lo menos las comidas Full velocidad Que también cambie Y le puse el crítico Entonces Se aumentará Se aumentará El daño Más Considerable Yo siento Que los muñecos Están pegando Más duro O sea Tú te acostumbras A una A una vaina Y los muñecos Están pegando Más duro Porque ya tú Pues más que sea Tú sabes más o menos Cuánto te va a pegar Un bicho Pero Pero que te peguen Tres pegaditos Ahí A ver A ver El pinchero Me burde raro Ahí Hay que matarlo Antes de cruzar Porque si te pones Está cruzando Ahí Ese muñeco Se queda parado Ahí Me va a pegar De los olas Esto Hijo de la madre Sí Tres pincheros Huevón No siquiera Uno Sí Erra Loco Aquí se pasaron De rata Tres pincheros No aguanta Nada más El cherry Creo yo Que es la que Le aguanta Más el cherry Tres pincheros Y puro pincheros Mira Y te da cuenta Este puro pincheros No hay No hay No hay Que son pincheros Normales Porque si fueran 120 A ver Sí Si yo Si yo me morí Es porque hay Fueron dos cosas Uno Que el tipo Le pegaba por la pared Insistía en darle Por encima De la pared Y no me dejaba No me O sea No terminaba De eliminar El pincheros Y entonces Me matan Los de afuera Obviamente Yo confié Yo confiado Que voy a matar El de adentro Volteo El personaje Entonces sigue pegando Es que eso fue Que ya no Linda Y que había como Muchuchos pegados Ahí Que también Yo me fui Para adelante Como lo vi Todos pegados Le metí con la escopeta Pero es que me Reventaron Porque me dieron Tres tiros Seguidos Vamos Mueve de tiro Me dieron Bueno Pero está bien Yo sé que yo Eso dicho No le voy a No me le Sé también Que pasó Que yo fue A buscar El tipo de adentro Para matarlo Desde afuera Cuando lo fue a matar El dicho Se me escapó Y se fue Derecho Este fue el detalle Que él se fue Derecho Para allá Y juntó Todo ese poco De vaina Y bueno Por eso es que No debemos lanzarnos Así O sea Hay que primero Eliminarlos De afuera No, no pasa Yo no No pasa nada Recupero Más bien O sea Que gané Un coñazo En moneda Bueno Nada Muchachos Espero que les haya gustado El video De darle like Suscribirse Si no se han suscrito Comenten Compartan Esta noche Tenemos Raideos Seguro Y Pues nada No sé Si esperamos Hasta el balto Y comprarme El anillo de espíritu Todo depende Todo depende De que al 3 El 2 Compro El 2 Compro El 2 No el 3 Voy a comprar El 1 O el 2 Antes que se acabe El evento Y decido Si me compro El perro O me compro El anillo Y bueno Nos vemos Esta noche Un gran saludo Y hasta luego